Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a esta edición especial de su noticiero Hola News. Mi nombre es Mauricio Muñoz. Muchísimas gracias por su compañía. Desde los estudios de North and Media aquí en Charlotte, Carolina del Norte, les damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos. Saludos especiales a nuestros televidentes de Quiero TV. Comenzamos con la información de Las Carolinas. Nuestro noticiero Hola News estuvo presente en la gran inauguración del nuevo Compare Foods en Concord. Nuestro compañero Juan Carlos Belilla entrevistó a uno de sus principales propietarios. Se trata de un gran evento que tiene un gran significado también para la comunidad latina. Vamos con Juan Carlos Belilla. Hoy día, para toda nuestra cadena de emisoras, para nuestro noticiero Hola News, ha sido todo un privilegio el haber podido estar en la inauguración de dos sedes de Compare Foods completamente nuevas. Y tuvimos el gran honor de asistir a la inauguración de Compare Foods precisamente en Concord. Y aquí estoy con uno de sus propietarios. Él es Ariel Peña. Pues Ariel, bienvenido a nuestro noticiero Hola News. ¿Cómo se encuentra? Todo bien. Muchas gracias por tenerme. Claro. Ariel, para nosotros, y para Compare Foods, ha sido toda una alegría haber estado en esta inauguración. ¿Qué significa para Compare Foods? Para usted, Ariel, que es uno de los propietarios de la sede de Concord, el haber traído esta nueva sede a nuestra comunidad hispana. Un honor, un honor. Porque en realidad, ya yo tengo tiempo que me lo están pidiendo, un Compare Foods en Concord. La comunidad desde hace muchos años atrás nos está soportando, sabe, queriéndonos en su ciudad aquí en Concord. Por eso, es un honor poder estar aquí. Bueno, qué bien. ¿Cómo se sintió en la inauguración y, por supuesto, en la ceremonia en la cual se hizo el corte del listoy y asistieron grandes personalidades? Sí, de nuevo, un honor. Nos sentimos muy bien que nos apoyaron tanto. O sea, la comunidad de Concord, el mayor, todos los councilmenes que estaban aquí también y todo el grupo de trabajo de la tienda que nos aportó tanto aquí para hacer lo posible. El evento fue mágico. Muy agradecido. Bueno, ¿cómo se siente usted con la nueva sede? Viendo el nuevo local, las instalaciones y, por supuesto, la alegría de los hispanos de poder ingresar al supermercado, supermercado más emblemático de nuestra comunidad latina. Se siente bien, claro. Tú sabes, no quisiera poder hacerlo en todos los lugares que hay un pueblo latino que lo necesite. Pero un honor, que también como estamos aquí en Concord, puede venir a la persona que estén en Canapolis, que estén en Salisbury, que estén en China Grove y que no tienen que bajar hasta Charlotte, en realidad, y llegar aquí donde es su pueblo, su casa. Claro. Un honor. Bueno, excelente. ¿Cuántos empleados, más o menos, o cuánto empleo está brindando este Comparty Puts? Ahora mismo tenemos de 35 a 40 empleados, sí. Qué bien. ¿Y cuáles son los proyectos que se tiene con Comparty Puts aquí precisamente en Cancord y también en la nueva sede en Charlotte, que a propósito es en la 5601 en la South Boulevard? Solo que viene nuevo, en realidad, aquí en Cancord y también en la South Boulevard, es que estamos dando una presentación de comida, de panadería, que algunos otros compradores sí lo tienen, pero lo tenemos un poquito más innovado, más nuevo, a lo que el cliente está pidiendo hoy en día. Entonces, esa va a ser la diferencia de los nuevos Comparty Puts comparado con los que ya están abiertos. Muy bien. Pues queremos que, precisamente, Ariel Peña, uno de los propietarios de Comparty Puts de Cancord, ¿también es propietario del llegado de Charlotte? La de Freedom Drive, sí. Freedom Drive. Sí. Y después todos los dos son familiares. Bueno, todo esto es en familia, ¿no? Exacto, exactamente. Todo en familia. Primos, tíos y tías. Qué bien. Qué bonito, ¿no? Esa asociación familiar y esa empresa familiar que todos tienen, que sabemos es emblemática y muy representativa para nuestra comunidad. Pues, Ariel, queremos que usted le brinde unas palabras a, por supuesto, todos los televidentes de Noticiero La News, que sabemos perfectamente que nuestra comunidad hispana ya han visitado muchas veces, seguramente, a Comparty Puts. ¿Qué quiere decirle? Bueno, le quiero decir que aquí estamos para servirle. En realidad, el honor de nosotros es estar aquí en tu comunidad, ayudando a la comunidad como se pueda ayudar y brindarle un buen servicio, y precio y calidad, como siempre lo hace Comparty Puts. Muy bien. Queremos que, de parte de usted, pues, repita las direcciones del Comparty Puts de aquí de Concord, y del nuevo Comparty Puts también en Charlotte. El de aquí de Concord es 840, Concord Parkway North, es en Concord, el zip code es 28027, el de South Boulevard. Ah, bueno, el de South Boulevard, yo sí le voy a decir que no se preocupe, 5601 en la South Boulevard. Allá también creo que está la presencia de Santa Claus, ¿no? Sí. Algo muy representativo. Sí, eso es para lo de Santa Claus hoy, y para mañana sería aquí también, en Santa Claus, para estar aquí, para los niños que vengan a tirar fotos, y vamos a estar regalando un par de cositas más, y unas sorpresas. ¿Va a haber de pronto algún evento o algo especial aquí en Concord el fin de semana? El viernes, el viernes, el viernes, como dije, yo voy a venir a Santa Claus, vamos a tener un evento de Navidad, básicamente, y más o menos lo que se hizo ayer para el Grand Open es lo que va a hacer mañana también, una celebración. Pues Ariel, muchas felicitaciones a toda la organización de Comparty Puts, a esta gran compañía de supermercado liderada por Hispanos, y a ustedes y a los propietarios de aquí en Concord que nos invitaron, y por supuesto pudimos vivir esta gran inauguración, en la cual pues los felicitamos y queremos que ustedes sigan triunfando, porque nuestra comunidad latina siempre necesita a Comparty Puts. Muchísimas gracias. Y no se le olvide, nadie conoce precisamente a nuestra comunidad hispana como Comparty Puts. Desde Comparty Puts, aquí en Concord, Juan Carlos Bebida para el noticiero, Hola News, edición especial. Qué bueno el apoyo de estas empresas privadas para los eventos. Un joven de 22 años de origen hispano murió presuntamente al chocar contra un árbol en John Island, en la ciudad de Charleston. Carlos Cárdenas con los detalles. Miguel López, un joven de 22 años, murió luego de sufrir un accidente en John Island. La tragedia sucedió sobre la autopista Maybach, cerca al puente del río Stone. Los hechos ocurrieron a las 2 de la madrugada del 20 de diciembre. La policía dijo que las determinaciones preliminares muestran que un Nissan Altima 2010 viajaba por el puente de Stone cuando el conductor perdió el control y se salió de la carretera, chocando contra un árbol. Todo parece indicar que el conductor no llevaba el cinturón de seguridad y en el incidente salió expulsado de su automotor. La policía dijo que el conductor murió en el lugar. Mientras los investigadores estaban en la escena, Maybach Highway se cerró temporalmente y el tráfico hacia y desde John Island se desvió hacia Main Road. La carretera fue reabierta poco antes de las 5 y 30 de la mañana del mismo día. Miguel era un joven que nació en los Estados Unidos, pero su descendencia es hispana. Laboraba en una de las cadenas de restaurantes de comida mexicana más populares de Charleston. Algunos amigos de la víctima de este fatal accidente no salen de su asombro ante lo ocurrido, pues no encuentran explicación sobre cómo pudo suceder esa tragedia. Esta es una investigación en curso. Cualquier persona que tenga información puede comunicarse con la unidad de tráfico del Departamento de Policía de Charleston. Desde Charleston, Carlos Cárdenas, Hola News, edición especial. Nuestro sentido pésame a toda la familia de este joven que falleció, este joven hispano. Vamos con más noticias. La Junta Escolar de Gaston votó por unanimidad a favor de que en el calendario de clases en el condado comience antes de lo que marca la ley en Carolina del Norte. Lilia Salgado con la noticia. Los líderes educativos del condado de Gaston votaron esta semana a favor de violar la ley de Carolina del Norte sobre el calendario escolar durante dos años más. La Junta de Educación del condado de Gaston votó unanimente para comenzar las clases a mediados de agosto en el 2024 y 2025. La ley estatal requiere que los distritos esperen hasta el lunes más cercano al 26 de agosto para iniciar clases. Numerosos distritos en el área de Charlotte comenzaron las clases antes de inicio establecido por la ley estatal. Estos distritos incluían Cabarrus, Gaston, Stanley, Cleveland, Ardell, Estesville y el condado de Lincoln. El Departamento de Instrucción Pública dijo que no tiene una política o procedimiento escrito para tomar medidas contra los distritos que comienzan las clases temprano, pero el DPI le dijo al equipo que individuos a grupos pueden presentar demandas contra las juntas escolares para exigir el cumplimiento de la ley. Eso es exactamente lo que sucedió en el condado de Union, donde un grupo de padres presentó una demanda cuando el distrito inicialmente planeaba comenzar las clases el 9 de agosto. La Junta Escolar finalmente cedió y aprobó un nuevo calendario que comenzó a fines de agosto de acuerdo con la ley. Reportó para Hola News Edición Especial, Lilia Salgado. Continuamos con las noticias de Hola News. Muchísimas gracias por su compañía. Saludos en estas fiestas de Navidad. Vamos rápidamente a nuestro centro de redacción, donde se encuentra la bellísima Alejandra Gallardo con la más completa información aquí en Hola News. Adelante, Alejandra. Un saludo para todos en el estudio de Hola News Edición Especial. Efectivamente, ya estamos desde la sala de redacción. Hemos revisado la información más relevante de último momento y aquí le presentamos los detalles. Acompáñenme. Un grupo de votantes, junto con la NAACP, presentó la última demanda federal alegando que los nuevos mapas están manipulados racialmente. Es el tercer desafío legal desde que la legislatura los aprobó en octubre, pero es el de mayor alcance. Un menor fue arrestado y todavía se busca a dos sospechosos más, después de que más de 180 autos fueron asaltados en los vecindarios de South Park, Myers Park y Dilworth en Charlotte. La policía descubrió más robos y descubrió que un total de 84 autos fueron asaltados ese día en el área de South Park y Myers Park. El Ayuntamiento de Tegakey está haciendo otro esfuerzo para ayudar con la superpoblación de ciervos en la ciudad. Esta semana, el Consejo votó a favor del sacrificio de 80 ciervos. La votación es una actualización de una historia de larga data que hemos seguido. En febrero, informamos que Tegakey tenía alrededor de 349 ciervos por milla cuadrada en la comunidad de una 10.000 personas a lo largo del lago Willy. Cuando nació mi tercera hija, mi mundo era perfecto. Ocho días después, sufrí un ataque o derrame cerebral. Mi mundo se hizo pedazos. Yo era joven, pero un derrame le puede pasar a cualquiera. Gracias a que actúes rápido, pude sobrevivir. Aprende a identificar los síntomas de un derrame rápido. Rostro caído. Alteración del equilibrio. Pérdida de fuerza en el brazo. Impedimento visual repentino. Dificultad para hablar. Obtén ayuda rápido. Llama al 911. Escucha la mejor música latina en Latina FM. Con estaciones en tres estados, siempre estarás cerca de Latina Radio. DJs en vivo desde el estudio, siempre tocando música con todo el sabor latino. Escucha a las más grandes estrellas. No fue culpa tuya, ni tampoco mía. Reggaetón. Tú no eres babacito, tú eres babacito. Friquito, no, más. Sete, no. Tropical. Papi, dame un consuelo. Seré la cura. Quiero... Descarga nuestra aplicación y llévanos a cualquier parte. Síguenos en redes sociales y participa para ganar entradas a los mejores conciertos. Latina tu música. Todos los días era lo mismo. Hacía de todo para que nadie se diera cuenta lo que me sucedía, pero a mi estómago no le importaba dónde estaba y el dolor reaparecía. Tras muchas veces de casi no llegar al baño y de perder peso, tenía que hacer algo. El Crohn's and Colitis Foundation me ayudó a atender lo que me sucedía y a encontrar un especialista. No oculte esos síntomas. Busque ayuda. Visite revelatuinterior.org Presentado por tus concesionarios Toyota Locales. Vayamos juntos. Visítanos hoy. Estamos de regreso con su noticiero Hora News. Muchísimas gracias por su sintonía. Y rápidamente nos vamos para el pronóstico del clima aquí en su noticiero favorito. Música 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 Gracias por ver el video. 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 Las tasas aumentaron un 8.3% a partir de enero del 2024, un 3.3% en el 2025 y un 3% en el año 2026. Duke también comentó que un cliente típico pagaría cerca de 13 dólares más por mes en el 2024. En el 2025, la compañía espera que esta cantidad aumente otros 5 dólares y luego un aumento final de 3 dólares en el 2026. Residentes de Charlotte protestó por el aumento de tasas propuesto durante el verano, calificando el aumento de inequitativo. Creemos que este es un resultado constructivo que permite a Duke Energy mantener un fuerte progreso hacia la construcción de un futuro energético más limpio y confiable para nuestros clientes de Carolina del Norte, mientras continúa satisfaciendo las demandas energéticas de una región en crecimiento y económicamente vibrante, afirmó, dijo Duke Energy en un comunicado de prensa. Además de dar luz verde a aumentos de tarifas, el fallo aprobó un nuevo programa de asistencia para clientes de bajos ingresos de Duke. El programa proporcionará un crédito mensual de 42 dólares para los hogares que califiquen. A los clientes que ya reciben asistencia de los programas de bajos ingresos de Duke, les reducirán automáticamente sus facturas con cada aumento de tarifas. Reporto para Hola News Edición Especial, Lilia Salgado. Continuamos con más noticias. Después de que se registraran más de 110 mil desapariciones en México, el gobierno federal llevó a cabo un nuevo censo en el cual tan solo registró alrededor de 12 mil personas. Organizaciones como Madres Buscadoras han rechazado tajantemente este censo. Los detalles con Alejandro Roldán. Adelante, Alejandro. En México hasta hace unos días la cifra de personas desaparecidas era más de 110 mil, pero de un momento a otro el gobierno federal a través de un nuevo censo o conteo dio a conocer que la cifra se redujo y que ahora oficialmente hay solo más de 12 mil desaparecidos en este país. Yesenia fue secuestrada y liberada al día siguiente, en 2019, la localizamos en su domicilio en Cuauhtémoc, Chihuahua. Desde hace algunos días el gobierno federal anunció que se llevó a cabo un nuevo conteo de seres humanos que no se localizan y en este censo señalaron que se cruzó información con el registro de personas desaparecidas con otras instituciones. Ceci Flores, quien es una de las miles de Madres Buscadoras, protestó por esta medida. No estoy de acuerdo con las estadísticas que dice el presidente, porque quiero ocultar la cifra de desaparecidos, porque mejor no hacer trabajar las autoridades. Pero además otras organizaciones de derechos humanos, así como otros colectivos de víctimas de desaparecidos, señalaron desconocer la forma en que se hizo este nuevo conteo y señalaron que además fue opaco porque se realizó sin el consentimiento de estas organizaciones y sin saber la metodología que utilizaron. Las cifras están elevando todos los días, quisiéramos nomás que el presidente se pusiera un segundo en nuestros zapatos. Para algunas organizaciones de derechos humanos es muy preocupante que las más de 79 mil personas que ahora están en la categoría de ubicadas, sin que se tengan datos suficientes para identificarlos, las autoridades podrían dejar a un lado los trabajos de búsqueda, dejando a los familiares de las víctimas que sean ellos quienes se encarguen de localizar a sus familiares. Cuando hacemos cambios, dicen, quieren desaparecer a los no encontrados. En Ciudad de México, Alejandro Roltán, Hola News, edición especial. ¡Justicia! ¡Que queremos! ¡Justicia! Algo muy difícil que se vive por estas desapariciones. Vamos con más noticias. La organización Sin Fines de Lucro, Centro de Esperanza en Jacksonville, cerebroso acostumbrada fiesta navideña con sorteo de juguetes y donde se pudieron disfrutar de la visita de Santa y otras atracciones. Freddy Machado con la noticia. El Centro de la Esperanza se llenó de los más pequeños de la casa acompañados de sus padres en busca de un regalo y para disfrutar de una fiesta de Navidad que superó todas las expectativas. Los voluntarios se dedican durante todo el año a servir a los más necesitados, pero esta es una de las celebraciones más esperada por todos. Somos un centro de comunidad aquí en el área de Jacksonville y ayudamos a las familias a saber de los recursos que hay disponibles aquí en la ciudad y hacemos un food pantry, distribución de alimento dos veces al mes, pañales, ropa y todo eso. Entonces, este evento es algo que queríamos ofrecer. Un esfuerzo conjunto para atender una mano amiga en época de dar y recibir para que nadie se quede sin esperanza. Ayudando a la gente que en estos tiempos se hallan sin nada. Lo estamos con el corazón de los otros y lo que le dan a los otros para darle para atrás a la gente que necesita. Es un trabajo duro, de mucha coordinación y que requiere del aporte de todos en la organización, pero con una recompensa inmediata, la sonrisa de los niños. Una cosa muy bella, mucha sonrisa, los muchachos juegando, bien amables y diciendo gracias. Y la mamá y los papás también porque es difícil, como no se ven ellos que no pueden con los chavos que les dan, nosotros los estamos ayudando por los gestos que les podemos hacer con los regalos. De los padres, el agradecimiento y los mejores deseos para todos los involucrados en el evento. En realidad todo esto es una bendición para nosotros. Es una bendición grande porque podemos venir a darles a nuestros hijos un presente, ¿verdad? Y en algunos casos no tenemos la economía suficiente para poder compartir regalos, ¿verdad? A nuestros hijos y agradecemos esta bendición. Todo está muy hermoso, muchas gracias por apoyarnos con estos regalos de Navidad. Sin ustedes los niños estarían, tal vez si hasta sin un regalo. Estamos muy agradecidos y les queremos dar las felicitaciones porque el evento está muy hermoso. Agradecemos el detalle que ha tenido aquí la empresa porque pues es una ayuda importante y es un regalo para los niños el cual les da felicidad para la Navidad. Estamos muy agradecidos. El espíritu navideño se siente, se nota el amor hacia los niños, hacia las familias, sobre todo las familias latinas que tanto necesitamos. Al menos 500 familias latinas se vieron beneficiadas en esta jornada en labor social que el Centro de la Esperanza seguirá adelantando el próximo año. Freddy Machado, Hola News, edición especial. Todos los días era lo mismo. Hacía de todo para que nadie se diera cuenta lo que me sucedía, pero a mi estómago no le importaba dónde estaba y el dolor reaparecía. Tras muchas veces de casi no llegar al baño y de perder peso, tenía que hacer algo. El Crohn's and Colitis Foundation me ayudó a atender lo que me sucedía y a encontrar un especialista. No oculte esos síntomas. Busque ayuda. Visite revelatuinterior.org. Escucha la mejor música latina en Latina FM. Con estaciones en tres estados, siempre estarás cerca de Latina Radio. DJs en vivo desde el estudio, siempre tocando música con todo el sabor latino. Escucha a las más grandes estrellas. No fue culpa tuya, ni tampoco mía. Reggaetón. Tú no eres babacito, tú eres babacito. Friquito, no, moseta, no. Tropical. Papi, dame un consuelo. Si eres la cura, quiero... Descarga nuestra aplicación y llévanos a cualquier parte. Síguenos en redes sociales y participa para ganar entradas a los mejores conciertos. Latina tu música. Cuando nació mi tercera hija, mi mundo era perfecto. Ocho días después, sufrí un ataque o derrame cerebral. Mi mundo se hizo pedazos. Yo era joven, pero un derrame le puede pasar a cualquiera. Gracias a que actúes rápido, pude sobrevivir. Aprende a identificar los síntomas de un derrame rápido. Rostro caído. Alteración del equilibrio. Pérdida de fuerza en el brazo. Impedimento visual repentino. Dificultad para hablar. Obtén ayuda rápido. Llama al 911. Estamos de regreso con la información más importante de Las Carolinas. Esto es Hola News. Vamos con más noticias. La oficina del sheriff del condado de Berkeley lanzó una nueva aplicación para móviles que servirá para que los ciudadanos y visitantes se conecten con la autoridad con la idea de obtener información rápida y oportuna. Esta es la aplicación personalizada para móviles celulares que servirá para que los ciudadanos y visitantes del condado de Berkeley se conecten con la oficina de su sheriff. De esta forma, se podrá obtener información rápida y oportuna. La aplicación ofrece acceso a los elementos de interés público y es fácil de usar. Con solo unos clips, los usuarios pueden acceder a multitud de funciones, indicaron voceros de la oficina del sheriff del condado de Berkeley. La app fue desarrollada por thecheriffapp.com. El alguacil Duan Lewis expresó que siempre están investigando las últimas tendencias para ofrecer transparencia a la comunidad. En sus palabras, dijo a los medios de comunicación, esta aplicación para teléfonos inteligentes es fácil de usar y tendrá varios recursos disponibles para los residentes a la alcance de su mano. Invito a nuestros ciudadanos a descargar la aplicación para conectarse con nosotros. Un poco más del 80% de las personas en los Estados Unidos poseen y utilizan teléfonos smartphone como su principal medio de comunicación. Por eso, las aplicaciones móviles ofrecen a las agencias una mejor manera de alertar, informar y preparar al público. Desde Charleston, Carlos Cárdenas, Hola News, edición especial. Muchísimas gracias por estar en sintonía con Hola News. Estamos prácticamente de vacaciones y rápidamente nos vamos también con el Capitán Gato que nos trae toda la información deportiva. Así que adelante, Capitán. Mañana a las 2 de la tarde, usted podrá ver por su pantalla televisiva la final de clubes, la final mundial del Rey Abdullah allá en Arabia Saudita. De repente, parecerá ser que todo lo relativo al fútbol, soccer, al fútbol de nosotros, tiene que oler a petróleo. Y el mundial de clubes no es de excepción. Son para variar y no perder la costumbre. Un equipo de Sudamérica, en este caso el Fluminense, y un equipo de Europa, de la Liga Inglesa, en Manchester City, los que van a hacer los honores allá en la cancha. Favorito, a mí me parece que Manchester, por su trayectoria, su fútbol, sus condiciones, y porque aparentemente tiene mejor equipo sobre la grama. Pero, usted conoce y sabe lo que son los brasileños capaces. Es hombre por hombre siempre el futbolista brasileño el que mayor talento despega, aunque desgraciadamente, desde el punto de vista disciplinario, no lo son. Y así, así les alcanza. Yo no estoy ponderando la actitud de los brasileños, pero va a ser un gran equipo. Yo pienso, un gran juego. Yo pienso que Manchester City va a volver a ser campeón. El caso del técnico catalán Pep Guardiola va a colgarse una medalla más. Es un juego interesante, porque de todo lo que es esta rirrarra del Mundial de Clubes, que no es más que sonradamente una payasada, bueno, para hacer dinero, esta final se ve interesante. Disfrúte y vea la mañana. Quédese. Esto a nivel deportivo va a estar muy, muy bueno. Les cuento que hemos llegado al final de esta edición especial de su noticiero Hola News. Estuvo con ustedes quienes habla Mauricio Muñoz. Muchísimas gracias por su compañía. Y como siempre, si de pronto va a tomarse un traguito para este fin de semana o va a conducir, mucho cuidado con esto, porque puede traer muchas, muchas desgracias para usted o su familia. Bueno, muchísimas gracias y que Dios les bendiga y feliz resto de día. Hasta luego. Chau.